Una mujer de 62 años de edad que no ha sido identificada por las autoridades falleció a la tarde este lunes tras ser atropellada por el sector de Chacarita de Osa. La mujer iba con otra persona quien fue trasladada en condición delicada por una unidad de la Caja Costalicense Seguro Social al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. Tampoco fue identificada. Según información preliminar, ambas personas iban caminando a la orilla de la calle cuando los atropelló un vehículo de carga pesada. Solo el conductor del mismo no se tiene mayor información.